Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, hoy vamos a hablar de un tema muy importante para todos los hombres, los pilares de la imagen masculina. La imagen que proyectamos tiene un impacto significativo en nuestras vidas, tanto en el ámbito personal como profesional. Así que si estás interesado en mejorar tu imagen y aumentar tu confianza, estás en el lugar correcto. Pero antes de entrar en detalles, quiero recordarte que si encuentras este video útil, asegúrate de darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún consejo relacionado con el estilo y la imagen masculina. Además, no olvides visitar Estilocracia.com para más datos y consejos. Comenzamos. 1. Vestimenta y estilo personal. El primer pilar de la imagen masculina es la vestimenta y el estilo personal. Tu ropa es como tu tarjeta de presentación ante el mundo, y la forma en que te vistes puede comunicar mucho sobre tu personalidad y tu confianza. La elección de la ropa adecuada puede mejorar significativamente tu imagen y confianza. Aprender a combinar colores y estilos de forma apropiada, para diferentes ocasiones, es esencial. Conocer tu tipo de cuerpo y comprar ropa que te quede bien puede hacer una gran diferencia. La calidad de la ropa y los detalles de confección también son importantes. La imagen masculina es el cuidado personal y el grooming. No basta con vestirse bien. También es fundamental cuidar tu piel, cabello y barba si la tienes. Un buen cuidado de la piel y el cabello es esencial para mantener una apariencia fresca y saludable. Si tienes barba, aprende a mantenerla limpia y bien arreglada. El uso de productos adecuados para tu tipo de piel y cabello puede marcar la diferencia. La higiene personal, con el cuidado de las uñas y el aliento, también contribuye a una buena imagen. 3. Actitud y confianza El tercer pilar es la actitud y la confianza. La forma en que te sientes contigo mismo y cómo te comportas en situaciones sociales son cruciales para proyectar una imagen masculina sólida. La confianza en uno mismo es un factor clave para proyectar una imagen masculina sólida. Trabajar en la postura y el lenguaje corporal puede hacer que te veas más seguro. Desarrollar habilidades de comunicación y empatía puede mejorar tus interacciones sociales. Mantener una mentalidad positiva y enfocada en el crecimiento personal es esencial. 4. Coherencia y autenticidad Más allá de seguir tendencias pasajeras, encontrar tu propio estilo y mantenerlo auténtico es la clave para destacar en cualquier ambiente. Es importante que tu estilo, cuidado personal y actitud sean coherentes con tu personalidad. No sigas tendencias de moda ciegamente. Encuentra un estilo que te haga sentir auténtico. La autenticidad es atractiva y te ayudará a destacar en cualquier ambiente. 5. Educación continua En el siempre cambiante mundo de la moda masculina, mantenerse al tanto de las últimas tendencias y novedades es esencial para evolucionar tu estilo personal. La moda no es estática. Es un reflejo de la cultura y el espíritu de la época. Las tendencias cambian con el tiempo, así que mantenerse educado en estos temas es esencial. Lea libros, blogs y revistas de moda masculina para estar al tanto de las últimas novedades. Aprende de expertos en el campo y busca inspiración en hombres con un estilo que admires. 7. Mantener un estilo de vida saludable Un estilo de vida saludable es el cimiento sobre el cual se construye un aspecto impecable y una sensación de bienestar que se irradia desde adentro hacia afuera. La alimentación saludable, el ejercicio y el sueño adecuado tienen un impacto directo en tu apariencia y bienestar general. Evita hábitos perjudiciales como el tabaquismo y el exceso de alcohol. Amigo estilócrata, recuerda que mejorar tu imagen masculina es un proceso que lleva tiempo y práctica. No te desanimes si no ves resultados inmediatos. La perseverancia y la consistencia son clave. Mantener un estilo de vida saludable, que incluye una alimentación adecuada, ejercicio y descanso, es un complemento esencial para una imagen masculina sólida y saludable. No olvides suscribirte al canal, dejar tus opiniones y darle like al video.